Bueno, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximilianos, su doctor Tigre, que ronquen esta Negra Noche, neoliberal latinoamericano, sudamericana, ecuatoriana, en el que analizaremos cómo el Comité Olímpico Ecuatoriano se convirtió en botín político y cómo eso ha perjudicado a nuestra representación, a nuestros atletas que están compitiendo, en Tokio. Para lo cual, pues en primer lugar, vamos a escuchar lo que nos dice Richard Carapaz. Gracias. 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 A los atletas, además, se los usa para disfrutar de juegos olímpicos o copas de fútbol, donde desde lugares especiales en las tribunas, para llegar a hoteles de lujo, comer comida gourmet, beber en bares o discotecas exclusivas, tomar licores caros, cuando no, algo más. Mientras a los atletas y futbolistas se les controla el doping, la disciplina, la asistencia, el sueño, todo. Para los dirigentes, inclusive tienen falta de muchos a nuestros atletas, lo que les permite a nuestros competidores, no les permite, por supuesto, estar iguales a sus rurales. Y, como hemos visto ahora con Carapaz, mientras los dirigentes pueden contratar prostitutas a sus habitaciones, ganar dinero en apuestas usando sus membresías y el dinero del comité olímpico ecuatoriano o la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Todos ellos gracias a que están vinculados al COE y al Comité Olímpico Internacional o a la FIFA. Recordemos que la corrupción en el fútbol ecuatoriano llegó a tal punto que el presidente de la Asociación de Fútbol de Ecuador, Mancheno, o sea, de la Asociación de Fútbol, aquí lo vemos en estas fotografías, estuvo incluido en el FIFA Gate y ahora, pues, está purgando cárcel en Ecuador. Desde su inicio, el comité olímpico ecuatoriano estuvo implicado en maniobras y repartos políticos, fue un botín político, con el gobierno de turno, empezando con Federico Páez, y estamos hablando de 1936, que fue el pseudo presidente y dictador al mismo tiempo. Páez es el que entregó a Perú la mitad del territorio ecuatoriano en 1933, teniendo o aceptando un tratado impuesto por Estados Unidos y Perú llamado el Estatucú, que trazó las líneas que ahora tenemos en la frontera amazónica con Perú. Y esto fue para controlar el abastecimiento de caucho a los Estados Unidos antes de la guerra. Nosotros éramos proveedores de caucho de Alemania y que llevaría más tarde, en 1941, a la invasión y al Tratado de Río de Janeiro, en que se quitó más de la mitad del territorio ecuatoriano. El mismo presidente que fundó el comité olímpico ecuatoriano es el que comienza con este desmembramiento del país. Más tarde, uno de los grandes dirigentes fue Galo Plaza, presidente, que trajo a la United Freed y quien nos convirtió en otra banana república de América Latina, que es, como decir, lo peor de lo peor en el concierto mundial de las naciones. O, inclusive, estuvimos dirigidos por el hijo del presidente Carlos Arroyo del Río, el presidente que firmó el Tratado de Río de Janeiro, un señor que se llama Carlos Augusto Arroyo Llerón. Recordemos que en el conflicto de 1941 entre Ecuador y Perú, como lo señala la BBC, el presidente Deleano Roosevelt trazó los límites de la frontera amazónica de Ecuador, quitándole a Ecuador todas las salidas al río Amazonas. Porque en la salida de los ríos ecuatorianos al Amazonas es donde existía la mayor cantidad de caucho. Y en ese momento necesitaban caucho para abastecer, para las llantas de los vehículos, los motores, y todo lo que se hace con caucho en la Segunda Guerra Mundial. Pero revisemos quiénes fueron los presidentes. En la siguiente lista aparecen los presidentes del Comité Olímpico Ecuatoriano en orden progresivo desde 1938 hasta la actualidad. El origen del Comité Olímpico Ecuatoriano tiene lugar en 1938 como iniciativa del entonces jefe supremo Alberto Enríquez Gallo, antes ministro de Defensa, que asume al renunciar Páez por orden de las Fuerzas Armadas del Ecuador, un dictador. Y su ministro de Defensa y Deportes era el coronel Guillermo Freire, y por medio del decreto del 13 de mayo de 1938, tras el cual resultó electo como presidente el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Galo Plaza Lazo, entonces presidente del Consejo Municipal de Quito, que era lo mismo que decir el alcalde de Quito, quien integraba el referido comité como representante de Deportes de la Sierra. Sin embargo, esta intervención del gobierno y otras reglas no cumplidas impidieron que hasta 1959 el Comité Olímpico Ecuatoriano no sea reconocido por el Comité Olímpico Internacional, el COI. Por eso es desde 1956 que el Comité Olímpico Ecuatoriano registra históricamente a Adolfo Jurado González como primer presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Pero tuvimos, como se ve, el primer Comité Olímpico que tuvimos, estuvo Galo Plaza, Jorge Götzsche, Galo Plaza nuevamente en el 54, Reinaldo Marea Donoso en 1954-1955, Adolfo Jurado González de 1955 a 1959. Y en ese día dice que Ecuador se excusó de organizar los cuartos Juegos Bolivarianos que tendrían lugar en Colombia en 1961. No, y vale señalar que en 1954 no se permite a Ecuador participar en los Juegos Panamericanos de 1955. Y más tarde, ya cuando entra en funcionamiento el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Ecuatoriano, pero con reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, vemos que Adolfo Jurado González es el presidente que va desde 1959 hasta 1960, un año. José Ricardo Martínez Cobo, desde 1960 a 1964, es decir, durante las dictaduras militares del 60, perdón, el gobierno de Velasco Ibarra. Agustín Arroyo Yerovi, el hijo del presidente que entregó el territorio ecuatoriano en el Tratado del Río de Janeiro, va desde 1964 a 1968 y en el 2002 ya se vio envuelto en un escándalo por recibir sobornos que favorece a Salt Lake City, las olimpiadas en Salt Lake City. Imagínense, ya en 1964, el mismo hijo del presidente que entregó el Ecuador, que firmó el Tratado del Río de Janeiro, ya estuvo implicado en sobornos. Después viene un señor Voltae, Paladines, por lo que inclusive tienen un coloceo en Guayaquil, y desde 1968 hasta 1976, toda la época de las dictaduras militares de Rodríguez Lara, prácticamente, restauró los Juegos Deportivos Nacionales que no se celebraron o que no se celebraron en 1935, o no se celebraron desde 1935. Luego vino Leonardo Sabrino Hernández, desde 1976 a 1996. Pero en 1996 sucede algo muy interesante. Sube al poder Jacobo Bucaram, perdón, Abdalá Bucaram, y le pone precisamente a uno de sus familiares, Jacobo Bucaram, su hermano, como presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano desde 1996 hasta 1997, que es derrocado. Luego vino Danilo Carrera, desde 1997 hasta el 2013. Danilo Carrera, al mismo tiempo que era presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, era presidente de la Junta Monetaria, y con él se fragó todo lo que es el gran fraude bancario debido a que en 1997 se crea una constitución que se llama la Constitución de Sangolquí, que permite a los bancos autoprestarse el dinero. Y él es el presidente de la Junta Monetaria y vale señalar que Danilo Carrera es al mismo tiempo el cuñado del actual presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Y además, era el hombre que le lleva a Guillermo Lazo primero a su empresa financiera, y luego al Banco de Guayaquil. Hoy, desde 1913 hasta el 2000, hasta la fecha de actual, hasta la fecha actual, desde el 2013 hasta la fecha actual, estamos hablando de 2021, está Augusto Morán Núñez. Para entender entonces cómo el Comité Olímpico Ecuatoriano está en esta en esta trama de corrupción que se vive en Ecuador. Recordemos algunas cosas. Por ejemplo, la carrera de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo, en 1970, a los 15 años, consigue un empleo en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Pero, en 1972, a sus 22 años, empezó a trabajar como gerente de Procrédito, que representaba en Ecuador a la financiera Fe Crédito fundada en Panamá por su cuñado, óyame bien, por su cuñado, Danilo Carrera. Estas dos compañías se fusionaron y dieron lugar a Finan Sur. Y en 1980, ocupó la vicepresidencia ejecutiva de ese, que posteriormente fue nombrado presidente ejecutivo, él, Guillermo Lazo, en 1984. Cuando tenía 29 años, cuando se, tras la fusión de Finan Sur con el Banco de Guayaquil en 1999, ocupó la vicepresidencia de Economía Ejecutiva y la gerencia general del banco. Ya en el Banco de Guayaquil, Guillermo Lazo se ve implicado en un juicio, en una demanda, durante el 30 de mayo de 1997, junto con Lucía Miljos, presidenta de la Junta Monetaria, es sindicalizado sin orden de prisión por Carlos Solorz, a los presidentes de la Corte Suprema, por presuntas ilegalidades en la entrega de un préstamo subordinado al Grupo Ortega del Banco Continental. Pero, tuvo sobrecesión y en 7 de mayo del 2012, anuncia por Twitter que deja la directiva del Banco de Guayaquil. Pero tiene otras empresas, por ejemplo, ya en 1968, 68 pasó por la filial de Coca-Cola, donde fue nombrado vicepresidente en 1989, estuvo a cargo de la adquisición de la empresa Maveza, representante de camiones Ino, de la fábrica japonesa Ino, en 1989. Y en 1999, en medio de la crisis financiera ecuatoriana, decidió vender para capitalizar el Banco de Guayaquil y cumplir con la nueva legislación ecuatoriana que impedía a los bancos tener otras empresas que no fueran solo bancos. y así consiguió en mayo 2001 vender esa empresa por 10 millones de dólares. En el año 2017, un informe de la Superintendencia de Bancos de Panamá, al que tuvo acceso el portal argentino Página 12, reveló que Guillermo Lazo está asociado a 49 empresas offshore en paraísos fiscales y que acumuló entre 1999 y el año 2000 una riqueza de 30 millones de dólares en plena crisis financiera. Imagínense, del 99 al 2000 cuando se produce el feriado bancario, él gana 30 millones de dólares. después llegó a desempeñarse en el gobierno de Guillermo de Yamil Marguá como gobernador de la provincia del Guayas y finalmente allí fue en la plena crisis financiera Marguá creó el cargo de super ministro de economía en plena crisis financiera cuando está desarrollándose la crisis financiera de economía entregándole a Lazo que lo mantuvo en el cargo por un mes. luego de eso Lazo comenzó a cobrar los bonos que había comprado la gente que estaba quebrada por los bancos que se les había sido robado y que el gobierno le entregó unas vouchers y gracias a eso multiplicó su riqueza y en el gobierno de Lucio Gutiérrez se dedicó a ser embajador itinerante del Ecuador estableciendo alianzas económicas siendo clave en las relaciones del país con Estados Unidos y mientras eso pasaba su con Guillermo Lazo Danilo Carrera considerado un banqueo dúctil y programático que mira siempre la ganancia comenzó analizaremos cuál ha sido su desempeño ya viendo su repentino ascenso en las portadas de los alecaídos diarios la presencia mediática potenciada por los aburridos noticieros de la televisión local doy algunas pistas sobre la función pública que ejerció el expresidente del comité olímpico ecuatoriano el 18 de febrero del 2097 cadera hombre de la banca privada dio nuevamente un paso al frente en aras del servicio público como representante del ecuador fabián alarcón en saco santa junta monetaria imagínense en 1997 pasa a dirigir la junta monetaria entonces ya desde ese momento danilo carrera que es el cuñado se fue apropiando primero de la junta monetaria luego del comité olímpico y finalmente en el gobierno el banquero sabía lo mal estrecha que quedó la economía y tras el paso de abdala bucalán se alió a alarcón pero cuando vino el IVA del 14% salió corriendo así fue como danilo carrera y guillermo lasso estuvieron vinculados al papel recordemos que hay todo un documental sobre el papel de guillermo lasso en el feriado bancario que ustedes lo pueden revisar en youtube y hay la historia del feriado bancario pero lo más importante es también señalar que entrenadores del plan de alto rendimiento de ecuador vísperas de los olimpiadas estamos hablando del 28 de julio del 2020 no cobraban ocho meses de su salario y tenían que vivir en plena pandemia con una mano adelante y otra atrás y lo mismo le pasaba a los 45 candidatos a los 45 atletas que ahora nos representan en las olimpiadas ahora podemos entender entonces como el comité olímpico ecuatoriano que es un botín político ha sido y es la clave del fracaso de nuestros atletas los atletas que logran triunfar como carapaz lo consiguen porque alguien como el club con el que él trabaja que es Ineos o otros deportistas y masajistas y entrenadores de otros países le dan la mano hay atletas en este momento ecuatorianos que están compitiendo no por Ecuador están compitiendo por otros países tenemos un atleta ecuatoriano que está compitiendo por Argentina para que ustedes tengan idea mientras tanto el presidente Lenin Moreno afirmaba que esos centros de alto rendimiento que eran cinco que eran no servían para nada nadie iba para allá que no tenían razón de ser y prácticamente los eliminó y justificó eso diciendo que en Estados Unidos hay solo dos centros de alto rendimiento y ganan todas las competencias en cambio nosotros tenemos cinco y vamos a las competencias a perder es así como el comité olímpico ecuatoriano se convirtió nuevamente repito en botín político en ecuador por él han pasado desde la familia bucarán la familia arroyo del expresidente arroyo del río han pasado la familia de guillermo lazo y para todos ha significado lo mismo un botín muchas gracias son dos y media dos y treinta y cinco no era solamente ayer ahí está que se iba ahora la mamá y ahí que iba a retirar también a ver pide el ascensor así no pues ponte un pantalón y déjame por favor la carta de ayer porque a las cuatro el señor de abajo me va a ayudar a ver si está bien se muestra y no Gracias.